Hola comunidad del planteo.com, estas son las noticias 4.20 de la semana. Confirmado, los orgasmos 4.20 son mejores. Un nuevo estudio publicado en el Journal of Canals Research muestra pruebas de la influencia de la Mary Jane en el funcionamiento y la satisfacción a la hora del sexy time. De los 81 participantes, más del 70% declaró un mayor deseo y percepción sensorial, así como orgasmos más intensos. La legalización en Alemania es tancadísima. Por retrasos en la presentación del proyecto a la Comisión Europea, la legalización de la PEP de uso adulto en Alemania podría llegar a demorarse hasta 2025. Según el Ministerio Federal de Sanidad, el proyecto de ley aún se está formulando y recién se espera que esté listo para la primavera germana de 2023. Argentina designa autoridades regulatorias. El lunes se va a conocer quienes integrarán la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del PEP Medicinal o Aricame. El intendente de Castelli, Francisco Echarrán, será el presidente del directorio, con el doctor Marcelo Morante como vice, Gabriel Jiménez como director y las licenciadas La Giollosa y Rudoy como directoras. Encontra mucha más información 420 en elplanteo.com